Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y como especial 100 suscriptores tenemos como hacer esta serpiente de gomitas, gracias a todos por los 100 suscriptores y bueno, comencemos con el tutorial, bueno necesitaremos gomitas azules verdes dos blancas para los ojos y una roja para la lengua entonces, cogeremos dos tenedores y los juntaremos haciendo que queden así y bueno habrá que hacer una pulsera normal, tal que así ¿sabes? una pulsera normal pero con los tenedores y cuando ya tengamos esto podremos empezar a hacer la cabeza así que voy a empezar a hacerla vale, una vez hecha la cola cogeremos el palillo directamente con las manos y cogeremos esta gomita y la pondremos en bueno, la sacaremos de los dos del medio para ponerlas aquí en los cuatro y ahora lo mismo lo ponemos aquí y aquí y aquí vale, ahora cogeremos las azules y pondremos una aquí vale yo como tengo esta bola así blanca pues no me quedan juntos y queda así como como si no estuviera sujeta pero bueno, igualmente va bien entonces, ahora cogemos y ponemos aquí dos y aquí una ahora ponemos aquí el dedo en el medio y cogemos estas verdes y las pasamos al medio para que queden sujetando a mí se me ha quedado una vale así y ahora giramos y hacemos lo mismo vale ahora cogemos y ponemos una aquí así otra cuidado que no se nos monten otra en el medio y otra en el lado ahora cogemos una y la ponemos así en los cuatro estos vale simplemente en esos cuatro perdón ahora cogemos otra y la ponemos así va a ser el procedimiento va a ser todo el rato igual va a ser todo el rato igual vale y ahora pasaremos este por aquí para que sujete y cogeremos la de abajo y hacia arriba veis cogemos la que está más abajo y la pasamos esto lo tenemos que hacer seis veces y cuando ya lo tengamos hecho seis veces cogeremos y os enseñaré cómo hacer el ojo es que yo ahora lo voy a pasar a cámara rápida chau Cuando tengamos estos 6 puestos, cogeremos una blanca y un palillo, entonces la meteremos y haremos 1, 2, 3 y 4 vueltas a tope, y cogeremos un azul y le pasaremos la bolita, también lo podéis hacer con cuentas, pero como yo, bueno, no me gusta hacerlo con cuentas porque directamente no tengo, lo hago con bolitas de estas, y ahora vamos a hacer la otra, 1, 0, 1, 2, 3 y 4, y cogemos una así, es bastante dificilito pasarlo, pero se puede, si se tiene práctica, se puede, vale, hay que ver que me lo quite de los dedos, y ya está, ya tenemos nuestros 2 ojos, así que ahora vamos a colocarlos, vale, cogeremos una y la pondremos en los 4, cogemos un ojo y le pondremos la mitad aquí y aquí, que quede el ojo en el medio, la mitad aquí y la mitad aquí, el ojo en el medio, y ahora cogemos otra y la ponemos aquí, vale, ahora pasaremos esta del medio, a un lado, vale, ahora pasaremos esta, se queda aquí, pasamos esta y se queda también en su sitio, a ver que pueda cogerla, ahí estamos, y ahora esta igual, vale, el problema lo tenemos, bueno, no es un problema, pero lo tenemos aquí con el otro lado, y es que, esta del medio no le pasa nada, vale, esta del medio la podemos pasar tranquilamente, pero ahora, esta de aquí, hay que pasarla y dejarla rodeando el ojo, uy, perdón, no se ha visto así que lo hago con el otro, la cogemos, vale, y la pasamos, y ahora rodeamos el ojo, así. Y ahora, intentamos así extraerlo, vale, ahora, cogemos otra transversal, que la pongo en el lado, otra transversal, transversal, la ponemos aquí, uno en los dos, y otro aquí, pasamos la transversal, esta no le pasa nada, esta tampoco, esta cuando pueda sacarla tampoco, vale, y ahora hay que coger esta y volver a rodearla. Si podemos ir sacando el ojo, así, bastante mejor, ahora, hacemos esto así, y esta la volvemos a rodear, aquí. Vale, vale, y ahora hacemos este proceso, cuatro veces, no, vamos a poner tres veces más, y ya cerramos, lo paso a cámara rápida. Cogemos estas dos, y las pasaremos al medio, así, y las pasamos a los dos del medio, a ver, aquí, perdón porque estoy tapando, pero es que lo necesito ver, así, vale, los dos, y ahora, estos dos, y ahora, estos dos de aquí, de la izquierda, cuando podamos cogerlos, pues también van a ir al medio. Y ahora, lo mismo que en el otro lado, cogemos estos dos, ponemos la roja, y la pondremos aquí, en estos dos, y aquí, en estos dos. Ahora, iremos cogiendo una goma a una, y las iremos pasando hacia el medio, así que voy a pasar la cámara rápida. Ya lo tenemos así, así que ahora cogeremos la roja de este lado, y la llevaremos aquí, al otro lado, así, vale. Y ahora pasaremos, cogeremos esta de aquí de abajo, y la pasaremos por encima, y la llevaremos al medio. Entonces, cogemos de esta, y tiramos, para que, ué, es que se me escapa, se me escapa, se me escapa. Un momento corto, porque se me escapa. Vale, lo he conseguido, lo he conseguido anudar, como decía yo, pero se me ha roto la goma, así que no pasa nada, porque ya está anudado bien fuerte, pero bueno, esto es todo, nos vemos, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, pero también gracias, porque somos 100, y cuando estoy grabando este vídeo, somos 101. Así que bueno, otra vez gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.